La familia Mayorga Arrayás, Torre de Nerva 2018 por elección popular, anima a otras familias de nuestra localidad a participar en el programa de acogimiento familiar de menores que la Junta de Andalucía pone a disposición de la ciudadanía para ofrecer un hogar a los menores andaluces que lo necesiten. Los Mayorga Arrayás han querido compartir con nosotros la experiencia de acoger en su seno familiar a un menor de forma temporal. Rafael y María Ángeles nos cuentan cómo surgió todo. Es difícil de contar. Ves una publicidad que te llama la atención y dices por qué yo o por qué mi casa, por qué mi familia no puede entrar a forma parte de esto. Entonces ese fue el anzuelo que nos enganchó. Luego está el dicho famoso que donde comen seis comen siete. Y la verdad es que llegado a término y haber hecho realidad el sueño de que otra persona que no es de tu sangre viva en tu casa, eso para nosotros ya es un logro, es un algo más. Surge de esta manera simplemente que vemos que en nuestra casa hay hueco para otra persona. No solo en nuestra casa sino también en los afectos que se reparten en la familia. Entonces bueno, pues echas unos papeles que son legales, que la Junta de Andalucía está detrás de ellos a través de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Haces unas entrevistas, haces una formación y te das cuenta que te dan un papel que certifica que tú eres familia acogedora. Entonces ya el círculo se cierra, pero dio la casualidad también que creo que somos récord en Andalucía. Desde echar papel a tener el primer menor en casa pasaron tan solo dos meses. Por eso yo y esta intención de nuestra familia es animar a todo el mundo a que esto es posible. Bueno, pues hacerse no se hace nada distinto de lo que tú hagas en el diario. Simplemente es que ellos vienen y ya parece que se integran. La verdad es que mira, yo te puedo contar que la primera vez que nosotros tuvimos contacto con esto fue, estábamos en casa de una amiga y había un marca páginas que son muy bonitos y me llamó la atención. Entonces lo cogí y fue cuando empezamos ya, bueno, pues si él llamaba, que si él interesaba. Bueno, una vez que ya todos los pasos están dados, cuando viene el primer niño, pues tú vas a recogerlo como con, no sé, una sensación de alegría, de sabiendo a lo que vas también, ¿no? Pero que ellos vienen, bueno, pues no es como decir, esta es la familia que me ha tocado y ya está, ¿no? Sino que ellos también ven esa expectación en ti y bueno, cuando tú lo traes a tu modo de vivir, a tu, no sé cómo explicarlo, pero que es que ellos se integran y tú lógicamente les haces los días más llanos, fáciles y bueno, lo integras en tu casa. Por ejemplo, el último menor que tenemos, sonó el teléfono el lunes 16 de julio y el martes 17 de julio estaba en nuestra casa. No te dicen si es niño o niña, la edad que tiene, si viene con alguna tara, discapacidad, cualquier historia así, ¿no? Pues la primera vez que acogimos, que vino una niña a casa, pues estábamos nerviosos, porque la verdad es que si nosotros para ella éramos unos extraños, ella para nosotros también, pues no sabe lo que come, cuáles son sus preferencias, tú cuando tienes a tu hijo, pues sabes, si por el llanto ya sabes que tiene ganas de dormir o tiene calor, tiene ganas de comer y entonces eso te provoca un poco de nerviosismo al tú hacerte cargo de alguien que no conoces, que no te conoce sobre todo, ¿no? Porque, y bueno, pero en el momento que tú tomas contacto es como algo mutuo, es algo que estaba ahí, que ha salido y bueno, es de mi para ti, de ti para mí, ¿no? No sé qué fuerza se reúne, que la experiencia que tenemos en los tres que tenemos, desde luego el de en medio era un menor, pequeño, con diez días, él no puede expresar, pero sí es verdad que notas que todo está preparado para ese momento, con este último, un niño de cuatro años ya, decirle, montate en mi coche y come macarrones en mi casa, es como, entre comillas, secuestrarlo, tú lo metes en, vamos a buscar un coche blanco, tú lo abres y claro, en sus ganas de jugar, en sus ganas de estar, en sus ganas de ser feliz, pues coge, se mete en el coche, este es mi asiento, se monta y se viene a comer macarrones, y ya está. Cuando son más pequeñitos, pues tienen otro ritmo, tu casa se para en cero y empieza a pedalear a razón de lo que este niño o esta niña necesita. Y es curioso porque se hace sin ningún, ¿cómo te explico? Sin ninguna obligación, sales solo, entonces, claro, porque te prestas a ellos, y tienes que estar para ellos, y es así. Quería hablar también del momento final, ¿no? Porque si desde el principio estás preparado a que el niño no es tuyo, la niña no es tuya, el niño tiene que volver a su familia biológica, que siempre es el primer objetivo de menores y de alcores, si no, a adopción. Tú no te puedes quedar, es que yo me gustaría quedármelo, y yo también, yo voy a ser sincero, porque en nuestra casa ahora mismo cabrían los tres que hemos tenido, pero no, se van logrando pasos, se van logrando objetivos, y vuelven a su familia biológica, con lo cual eso a nosotros nos llena de alegría. No es una misión imposible, que nosotros no somos ningún héroe ni nada de eso, sino que, yo sé que es complicado, porque esto tiene su parte muy buena, que es cuando viene el niño, que te llena de, bueno, que vives unas experiencias bonitas, pero también tiene que cuando se marcha, es un dolor, porque es un duelo, y el duelo hay que pasarlo, pero bueno, hay que ser consciente de que una vez que tú estás aquí, esto es lo que conlleva. Yo animo, porque hay muchos niños, y los abrazos que te dan, eso no hay nadie que lo pague. Entonces, yo animo a que esos abrazos se puedan sentir, porque además se necesitan, necesitan dar esos abrazos. Recibir, ya digo que no tiene precio, porque son emociones, son afectos, son agradecimientos, son cariño, es solidaridad, es esfuerzo, eso vale cero. Sí, lo que pasa es que todo el mundo dice lo mismo, que es que cuando se vaya, ¿qué hago? Pues lo mismo que yo, pues lo mismo que yo, pasas un pequeño duelo, a veces, según cómo se lo tome uno a lo personal, unas veces cuesta más, otras veces cuesta menos, pero desde el primer momento tú empiezas a hacer tu diario, y ves que lo que te ha aportado ha sido mucho más de lo que tú has dado, y que cuando se marchan, tienes que estar feliz, porque se marchan donde deben de estar, donde deben de estar, y en algunos casos es donde nunca debían de haber salido. Rafael, Pablo, Ana y Amelia, los cuatro hijos de la familia Mayorga Arrayaz, también han querido compartir con nosotros la experiencia que supone integrar en su familia a un menor, completamente desconocido, como uno más de los suyos, mientras solucionan el problema surgido en el seno de la familia de origen. Pues un poco el tener que acostumbrarte a que llegue alguien nuevo a tu casa, desde el primer menor que tuvimos, además, pues, te das cuenta de cosas que le hacen falta, y bueno, te das cuenta tú también de cosas que tú has tenido que otros menores no tienes, entonces son cosas importantes, y nosotros, mi hermano, tanto mi hermano y yo, estudiamos fuera, entonces yo sí vengo más, porque estoy en Huelva, vengo los fines de semana, y también intento ayudar en casa con todo lo que puedo, echarle una madruna a mis padres, quitarle un poco de trabajo, porque al fin y al cabo, tener un menor en casa, también hemos tenido un bebé, un bebé también da mucho trabajo, entonces, pues, intento ayudar, y también, pues, bueno, una amiga mía me dice, dice, tú cuando seas padre, vas a ser un buen padre, y digo, bueno, yo entre mis hermanas chicas y los tres que han venido, y si a lo menos vienen más, pues, estupendo. Hombre, en primer momento, pues, con inquietud de pensar que, ¿cómo será? ¿Cómo? ¿Por qué vamos a ciegas? Que no sabe quién viene, ni cuántos añitos tienes, y es un bicho como este que tenemos ahora, pero la verdad que muy bien, al principio, pues, él o ella va sortándose también, y bueno. Muy bien, y la verdad que nosotros le intentamos dar un hogar aquí en casa, y ellos, vaya, es curioso porque no estrellan a los padres, no, en fin, como que olvidan lo que están pasando en sus casas y demás, y aquí, pues, hacen lo que, o sea, viven como en realidad tienen que estar, en una familia, nosotros intentamos dar eso, y vamos, muy bien. Pues yo estaba todavía en exámenes, y claro, de un día para otro, mi padre llamaron a casa, y demás, y yo estaba haciendo un examen, y bueno, pues, vamos para allá, y en la puerta del Carrefour nos vemos, y claro, hola, Rafael, así, muy contento, y claro, bien. Pues la verdad que eso, como si fuera uno más de la familia, vamos, lo tratamos igual que un hermano, que lo sacamos igual, lo jugamos con él, hacemos las cosas con él, la cosa es eso, que como dices, estamos fuera viviendo, yo, por ejemplo, estoy estudiando en Murcia, y claro, cuando vengo yo, igual que cuando veo a mis hermanas, que cada vez que vengo han crecido unos cuantos centímetros más. ¿A ti qué te parece? Bueno, pues, a mí me parece muy bien, porque en ese momento que los niños no pueden estar en su casa, siempre tiene una familia, igual que nosotros, y se viene con nosotros. A mí, a la primera niña, me costó un poquito, porque le decía a mi madre, ¿cómo se me ha llamado? No sé qué, no sé cuánto. Y cuando vino yo estaba súper ilusionada, Ana y yo jugábamos con ella un montón, un montón, con Paula. Al principio sí, nos piden opinión, claro, porque es una opinión, al fin y al cabo, de toda la familia. Y los vemos bien, porque, bueno, no sabíamos cómo era, entonces cuando ya hemos visto también cómo han sido las demás las experiencias, pues es necesario. Pues para nosotros, en fin, una, no sé, como una experiencia más que podemos disfrutar de ellos y muy contentos, la verdad. Y aquí en esta relación celos para nada, ¿no? Bueno. ¿Un poquito qué? Sí, pero nos vamos acostumbrando y, bueno, que tampoco es la palabra celo. Es tratarlo como un hermano y en la relación de hermano, pues lo que hay es eso, pelea, roce, cariño, ahora te abraza, ahora... Muy bien, muy bien. Además son experiencias, nosotros no sabemos mucho sobre la familia de los niños, pero lo poco que sabemos es que te ponen a los pelos de punta. Uno de los menores que tuvimos vino físicamente mal, entonces son cosas que no tenemos que irnos más para allá, sino en la misma provincia, en el mismo pueblo también hay cosas que... Entonces si se puede echar una mano y ayudar, pues estupendo. Pero la gente tiene miedo al decir, ¿y cuándo se va? Porque se pasa muy mal y es un paso, pues bueno, pero si te quedas con todo lo que has vivido y todo lo que le has podido dar, es muy gratificante que luego lo malo no, como que no cuenta, lo que pasa es que hay que pasar de eso, pero que no tengas miedo a apuntarse a esto, que no... que puedes ayudar mucho. ¿Y en casa a qué jugáis? Porque jugáis, ¿no? En casa sí jugamos mucho. ¿Y a qué jugáis? En la guardilla con mi juguete, con Paula, yo jugué muchísimo. Que sea ahora la muñeca, ahora bajo para abajo al patio con una pelota, con la muñeca, la cocinita, vamos, de todo. Paula la tuviste antes que Adela, ¿no? No, Paula fue la primera. Paula fue la primera. ¿Fue la primera? Después Manuel y después Díaz. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué? ¿Todos bien, no? Sí. Todos muy contentos compartiendo tus juguetes y esperando al próximo, porque llegará, tú eres consciente de que llegará otro y muchos más, ¿no? Y nosotros contentos por ello. Estupendo, pues muchísimas gracias. A vosotros. Esta iniciativa nace en Huelva de manos de la Asociación Alcores en el año 2002. 16 años de experiencia colaborando con el Servicio de Protección de Menores de Huelva en búsqueda de hogares solidarios para los niños y niñas que temporalmente carecen del calor de una familia. Nazaret Gómez, trabajadora social de Alcores en Huelva, nos cuenta cómo surge su asociación, en qué consiste este programa, cuáles son los tipos de acogimiento a los que se puede adherir, qué requisitos se necesitan para formar parte del mismo y los beneficios que supone para el menor. ¿Cómo surgimos? Pues surge con trabajador social, abogado y psicólogo, que junto con el Servicio de Protección de Menores empiezan a trabajar, intentando, como uno de sus programas básicos y fundamentales, el pionero, el programa de acogimiento familiar de menores, que consiste simplemente en que cuando un menor tiene que ser retirado de su familia biológica, pues evitamos que vaya a un centro de protección, es decir, buscamos una familia, familias de acogida, que cumplen la misma función que si tuvieran un centro de protección, pero están cuidadas y, bueno, y en el día a día están siendo protegidas en esa familia, que siempre el apego es más cercano, los cuidados son más afables, y eso es lo que buscamos desde el programa de acogimiento familiar. Pues existen concretamente tres tipos de acogimiento. Exacto. Nosotros siempre decimos que todos los acogimientos son temporales, especificamos que esto no es una adopción, ¿vale? No es una adopción, simplemente es el cuidado de un menor durante un tiempo determinado. Especificamos esto porque es verdad que hay mucha gente que no entiende que esto es temporal y que el menor va a estar en tu casa, pero durante un tiempo determinado, después se tiene que volver. Dentro de esta temporalidad hay tres plazos, digamos que hay tres márgenes. El acogimiento de urgencias es una primera demanda. Las familias de urgencias son para menores entre 0 y 7 años y atiende a una primera demanda urgente. Es decir, te podemos llamar... En cualquier momento del día. Entonces, te podemos llamar a la una de la tarde para decirte, ven a recoger un bebé que sale del hospital a las tres de la tarde. De ahí que se precise siempre disponibilidad. Esta urgencia máximo va a ser seis meses. Y es esta primera demanda, a ver qué pasa con el menor, qué se hace, qué se esclarece. Pero mientras necesitamos una familia que nos atiende y que le dé respuesta. No solamente cuando hay menores que salen del hospital o menores que sus madres renuncian en el hospital o menores que una vez que nacen, nacen con síndrome de abstinencia, por consumo de sustancias tóxicas, entonces ahí hay un desamparo. Esa primera demanda tiene que estar cubierta por una familia. Y porque los menores de 7 años no pueden acceder al centro. Ya por ley no pueden estar institucionalizados, tienen que estar con una familia. Entonces, esa es la modalidad de urgencia. No solo en los nacimientos, sino, pues imagínate, cualquier circunstancia de violencia intrafamiliar, cualquier situación que los cuerpos de seguridad detecten, pues es una llamada, nos llaman y entregan al menor a la familia. Después está el acogimiento temporal, que aunque son todos temporales, este tiene el nombre de temporal porque va a tener una duración máxima de dos años. En este tipo de acogimiento, que es en este tipo de acogimiento, ya sabemos que se va a producir un desamparo, ya sabemos que el menor va a estar un tiempo sin su madre, son normalmente las retiradas que están programadas por los servicios sociales o los equipos de tratamiento familiar. Y aquí lo que sí hay es claros indicios de que la familia puede ser recuperable. Entonces, para que la familia sea recuperable se necesita un tiempo. Y eso siempre va a ser máximo dos años, porque los servicios sociales trabajan con la familia, bien a nivel de encontrar un trabajo, adecuar vivienda, superar alguna sustancia que tenga de consumo. Para eso necesitamos esos dos años. Y ahí es donde necesitamos a esa familia que sabe que máximo va a estar dos años. Si en un año está resuelta la situación, perfecta. Si no, pues dos años. Si en este proceso que está en temporal la familia biológica del menor no se ha recuperado, el menor volvería o iría a adopción. Y la familia está preparada para entregar a esa menor a adopción. Y el último de los acogimientos con los que trabajamos es el permanente. Aquí el perfil del menor cambia y son para menores a partir de ocho años en adelante. Son menores en los que ya se ha agotado todas las vías anteriores. Es decir, ya hay una huelga. Es muy difícil que pueda volver con su familia biológica. Se han agotado todos los procedimientos. También por la edad es muy difícil que el menor pueda acceder a una familia adoptiva, porque con ocho o nueve años somos conscientes que las familias adoptivas piden menores de menor edad. Entonces, buscamos eso con el acogimiento permanente. Es decir, es un acogimiento más a largo plazo. Eso no quiere decir que el menor se vaya a vivir contigo siempre, porque en cualquier momento puede parecer un familiar, pero también hay que decir que es difícil. Entonces, son menores que normalmente pueden estar hasta la mayoría de edad con la familia acogedora. Buscamos familias normales, como la tuya, como la nuestra, pero que tienen que tener una cosa clara. Que esto es temporal. Que aquí nadie te va a quitar un menor porque tú estás haciendo una obra desinteresada y solidaria. Estás evitando que un menor vaya a una institución y lo vas a cuidar en tu casa mientras. Pero con la condición de que el menor tiene que volver con su familia biológica, si está recuperada, que ese es el objetivo del niño, porque todos los niños quieren volver con su familia biológica. Aunque a los adultos lo veamos, pero ellos lo ven así. Y como otro de los requisitos es que tienen que entregarse abiertamente a lo que conlleva esto en el tiempo. Que tienen que tener paciencia, que tienen que preparar al menor por si hay una huerta con su familia biológica. Entonces esos son los objetivos. Como procedimiento muy básico hay que rellenar una solicitud, ajuntando una documentación básica que se ajunta. Una vez que se entrega su solicitud en el servicio de protección de menores, hay que hacer una formación, que son cuatro sesiones de formación. En esas sesiones de formación explicamos qué es esto del acogimiento, dónde estamos ubicados en la Consejería de Igualdad, el servicio de protección de menores. Y se da a través del psicólogo y la trabajadora social una serie de técnicas como afrontar, cuando esté un menor en casa, afrontar el proceso de duelo. Que la palabra puede asustar, pero existe. Es decir, cuando tú tienes un niño en tu casa, tres meses, seis meses o un año, se marcha y en esa marcha hay dolor. Pero se gestiona. Y se gestiona bien porque el objetivo del niño es que vaya a un sitio, bueno, pues a donde tiene que ir con su familia o adopción. Y después de esa formación, están ya las entrevistas personales y la visita a domicilio. Con todo ese procedimiento se emite un juicio o un informe de si es idónea esa familia para ser acogedora o no. El menor, el objetivo principal es que lo que nos damos cuenta a lo largo de todos estos años es que los menores conocen qué es la familia, que tenían un error equivocado de que es una familia. Pues venían de... En las familias no se tiene por qué gritar, ni se tiene por qué pegar. Los abusos sexuales que también existen no forman parte del amor de los progenitores. Eso no es. Que la comida y un frigorífico con comida forman parte de una familia acogida. Que los besos de buenas noches se hacen en la familia. Entonces aprenden prioritariamente eso. Sí es verdad, y lo decimos, que a veces cuando un menor es retirado del núcleo familiar para él le duele porque va algo desconocido. Y él no es consciente de que en su familia no está siendo bien cuidado y atendido. Es su familia, es lo que conoce y entonces dónde se mueve. Sí, es verdad que los primeros días pueden ser chocantes para el menor, pero cuando el menor ya va acostumbrándose a las normas, a los besos, a los abrazos, a familias que le dan todo con amor, los beneficios para el menor son inmensos. También ahí en esas familias de acogida es cuando el menor se relaja, cuando el menor puede llegar a contar aspectos de su vida que desconocía, cuando compara lo que estaba mal y lo que estaba bien, y se le establece una base para que en un futuro sepas lo que es una familia. Y nosotros siempre decimos lo mismo, que las infancias no son eternas ni duran siempre, pero todos merecen una. Y ellos en este tiempo conocen lo que es una familia y una infancia. Estamos muy contentos porque además la respuesta de la población es buenísima y familias como ellos son maravillosas porque desinteresadamente da igual. Descolgamos el teléfono y le decimos, hay un niño, y ellos no preguntan ni cómo, ni qué vas, ni nada. Es, venga, allí voy. Y los resultados beneficiosos para el menor los vemos a largo plazo. Después muchas de las familias, si las familias biológicas quieren, una vez que termina el procedimiento de acogimiento, tienen contacto. Entonces se llaman para cumpleaños. Las familias de acogida se convierten como en padrinos de los niños que han tenido. Existe esa unión, esa fuerza. Entonces nosotros estamos contentísimos de las familias porque siempre decimos, no estamos en contra de los centros de protección de menores. Al contrario, benditos centros. Tenemos en la provincia de Huelva 24 centros de protección de menores. Aquí en la sierra también, en esta zona de la Andada. Tenemos 24 centros. Esos son muchos. Hay todavía muchos menores en centros. Menores que a veces no pueden ir a familias de acogida porque tenemos la bolsa llena o porque muchas veces, la mayoría de los casos, son grupos de hermanos, dos, tres hermanos. Y hay veces que no tenemos huecos en las familias de acogida. Entonces necesitamos familias de acogida que sigan cuidándolo en su casa durante un tiempo para que ellos no tengan que vivir institucionalizado ese tiempo que ya por sí para ellos es un trauma. Entonces los centros son perfectos, pero los que están son trabajadores. Somos trabajadores que vamos de 8 a 3, de 3 a 10 y el turno de noche. Y que hay horarios para todo. Y que tú tienes problemas, pero también tienes los ocho menores que conviven contigo problemas. Entonces abordar un menor de cuatro años, abordar esa situación en un centro, es mucho más complicado que si se aborda en una familia que está centrado en ese menor exclusivamente. Sí, necesitamos la visibilidad a esto porque es verdad que es figura desconocida y porque es verdad que aunque se conozca a veces da miedo decir ¿dónde me voy a meter? ¿en qué aventura? Entonces con el acompañamiento de personajes públicos es como que da más confianza, más seguridad. Desde Argentina, desde Nicolás Capello, desde la presidenta de la Junta. Manu Sánchez. Tenemos ahí ahora Arcángel, Macarena de la Torre, Irma Soriano, presentadores, pastora Soler que también. Entonces vamos a dar visibilidad, vamos a confiar, que sabemos que es complicado a nivel emocional desprenderte después del menor, pero somos adultos y nosotros tendremos que saber gestionar ese dolor porque el beneficio del menor que le aporta hasta en un hogar es impresionante. Los últimos martes de cada mes tenemos uno en Huelva, en nuestras instalaciones. Son cafés coloquios donde siempre acude una familia acogida a contar su experiencia. No hace falta acudir con cita, está abierto al público que quiera acudir, no es un compromiso. Es decir, acude, si te viene bien esa hora, pues acude y escucha nuestra parte técnica y escucha la parte de la familia acogida que es la que te va a quitar todas las dudas y te va a disipar todas esas cuestiones que tú tenías a resolver. Están abiertos, como te digo, todos los martes, los últimos martes de cada mes. Ahora, en verano es a las 11 de la mañana, pero después ya en septiembre empezamos a las 5 de la tarde. De todas formas, cualquier tipo de información, porque no se haya podido acudir ese día, nosotros siempre estamos en horario de mañana y tarde, atendemos por teléfono, con cita y bueno, también nos movemos por todos los municipios de Huelva, hacemos mesas informativas por la provincia y estamos muy activos en las redes sociales que también ahí se puede encontrar información. Y bueno, un poco abierto la manico para que la información sea amplia. Recientemente en el programa de acogimiento familiar de menores, subvencionado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y gestionado por la entidad Alcores, ha lanzado una campaña de búsqueda de familias de acogida que ha contado con rostros conocidos como el humorista Manu Sánchez, la cantadora argentina o la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, entre otros muchos. ¡Gracias! ¡Gracias!